Dígame mamacita que es lo que usted quiere, que es lo que desea de mi Quítate el abrigo baby ponte cómoda, oye mira yo te haré sentir Dígame mamacita que es lo que usted quiere, que es lo que desea de mi Quítate el abrigo baby ponte cómoda, oye mira yo te haré sentir De todo está mejor como usted quiera mamá, tú eres lo que me necesita a mi Dale mamacita a ver como usted quiera, por lo que estás aquí mamita Dígame mamacita que es lo que usted quiere, que es lo que desea de mi Quítate el abrigo baby ponte cómoda, oye mira yo te haré sentir De todo está mejor como usted quiera mamá, tú eres lo que me necesita a mi Dale mamacita a ver como usted quiera, por lo que estás aquí Ay que rico, lleva las panachas, a la panachas, a la panachas, a la panachas El aire te va a mi, el cilindro, oh oh Tiene pecado Tiene pecado ¡Gracias!